Vean aquí estoy esperando el camión y allá al fondo se ve el mar, bueno más bien el río Fraser, que es una parte del río Fraser, pero va pasando aquí esta señora con sus patitos, obviamente pues los va cuidando, está un poquito nerviosa porque pues a lo mejor piensa que con mi celular le voy a hacer algo, pero díganme si no está padrísimo. Aquí lo va cuidando esta señora, aquí al lado, la otra señora, y allá al fondo vemos que pues está el río Fraser, pues la verdad es que increíble, increíble que en esta ciudad pues se pueda estar admirando este tipo de, este tipo de eventos. Vamos a ayudarle a la pata a ver si, si no los carros, aquí mira estas, estas, estas señoras están tratando de ayudar a que la pata pues continúe llevar a sus patitos al agua, todo el tráfico pues se detuvo, a pesar de que pues ya está el SIGA para ellos. De los dos lados, de los dos lados, vean la fila de carros, increíble el respeto que hay pues por la vida animal. Y ya, allá se van a ir más tranquilos, los patitos, una hermosura, una preciosura de evento, que vale la pena. Hoy es mayo 15 del 2015, hoy es día del maestro, saludo a todos los maestros, que nos han cambiado la vida. Y aquí precisamente pues es, una enseñanza más, los patitos, protegiendo la vida. Bueno, pues ahí nos vemos, saludito desde New Westminster, Vancouver, Canadá. Seguiré esperando mi camión. Adiós.